Y Lando Fino TV, televisión a otro nivel Y Lando Fino TV, televisión a otro nivel Lando Fino TV, televisión a otro nivel Lando Fino TV, televisión a otro nivel Placer tenerlo Usted siempre me confunde a mí con sus combinaciones Claro, claro, precisamente Voy a tener que buscar un librito para orientarme bien Porque no sé, como que hay algunas que no me convencen Yo le dije a usted que a mí me viste y me orienta el equipo de Oscar de la Renta Ah, Oscar es un amigo suyo y que renta algunos apartamentos Tiene una compra-venta Gracias por permitirnos llegar de nuevo a sus hogares Una entrega más de su programa Percepción y Realidad Se dio banquete usted ayer, Manuel Moreno En mi ausencia Sí, ayer tuvimos que tocar varios temas que estaban en la palestra pública Y hoy tenemos que decirle que tenemos un programa también muy especial Un programa donde vamos a tocar diferentes temas Pero no antes Decirle y darle la gracia a todos los amigos que día tras día Raif y nos siguen en el canal 34 En toda la plataforma de cable nacional Y recordarle que estamos en el canal 77 Declaro Y pronto Y pronto seguimos ampliando nuestra plataforma Gracias a nuestro empresario y periodista Salvador Holguín Que seguimos haciendo televisión a otro nivel Presidente de esta planta televisora ¿Qué usted dijo ayer? Me imagino que usted ayer se desplayó Hablando del discurso de Luis Abinader en el evento Para hacerlo deporte ¿Era un acto reeleccionista o qué fue realmente eso? Mire, yo quiero primero darle las gracias Más gracias A la diáspora Más gracias Que es muy activa Y nos distingue a nosotros Con su sintonía Usted coge media hora Y también quiero darle las gracias A todo lo que día tras día Se conectan a través de toda la plataforma De redes sociales con nosotros Eso es las gracias y agradecimiento eternos a ustedes Ya se fue media Se fue media hora de programa Israel Dando las gracias No importa, tenemos que ser agradecidos Con los que son solidarios con nosotros Pero todos los días No, ya ellos saben que estamos agradecidos No, no, no Todos los días se da buenos días Y esa es la cultura que tenemos Desde que nos levantamos Ah, no, bueno Ya sí, pero gracias Y la gracia todos los días Nunca está de más una gracia A quien le sirve a usted Y le hace el favor de sintonizar Miren, señores ¿Reelección o qué, Manuel? Mire, yo hablé de ese tema ayer Pero si habló Yo una pregunta ¿Es sí o no? No, no Yo hablé de ese tema ayer Y Gracias a Dios Por decirlo así Que cada vez que se hace un discurso De un presidente de la república Pues se toma algo Como parámetro para la chercha Ahora todo lo que se habla En la chercha Y en las redes sociales Es de que no mire para atrás Ya ahorita venía Y saludé un amigo Y me dijo Mira, conduce Pero no mire para atrás Pero eso Bueno, ese es un acto Pero yo no le pregunto Es un acto Es un acto Que mandó a los PRDistas A tirarse a la calle Los PRMistas Los PRMistas A tirarse a la calle Pero él mandó a los funcionarios Yo no diría Yo no diría que es un acto Relacionista Porque yo he dicho en este programa En cientos de veces Que el PRM está dormido Y parece ser que despertaron el domingo Y está mandando a su gente a la calle A hacer política Que es lo que tienen que hacer ¿Y qué hacían los presidentes De los partidos de la oposición ahí? Oh, lo dijimos ayer Que fueron como invitados Fueron como invitados Lo único Lo único Que como invitados Que fueron a esa actividad A dar el apoyo No entendí Por qué no fueron a dar el apoyo Como invitados También a José Frank Verdad En la plataforma Ganaremos Que debieron de haber ido También invitados No entendí eso Pero amén Cada quien va donde lo inviten Pero Digo yo Pero ellos Bueno ¿Qué? Pueden ir como invitados Ajá Como parte de la sociedad A un evento Gobiernista Sino a un evento Partidario Usted donde quiere llegar Es que ellos estaban ahí Apoyando al PRM Y esa no fue la invitación La invitación Para un acto político Para mí Estaban apoyando ahí El evento No, ellos estaban apoyando El presidente Luis Abinader Y no descarte usted Que en los próximos días Son 11 presidentes De partidos que estaban ahí Anuncien Su apoyo A la relación de Luis Abinader Y esos 11 que estaban ahí No fueron los mismos Que se reunieron con el presidente En el palacio Nosotros días Sí, eso mismo Que lo invitan Solamente lo invitan El presidente Es el presidente Que le está coqueteando A ellos No ellos Al presidente Yo Yo diría Que se están coqueteando Ambos ¿Usted cree que el presidente Necesite eso? ¿Eh? Siempre se necesita En política Siempre se necesita El aliado ¿Sabe por qué? Porque voy a repetir Voy a repetir la frase El aliado que vive En todos los partidos Todo el tiempo Metido así En todos los gobiernos Eso es lo que no voy a entender Nunca, Manuel Lamentablemente Ese es el tipo de política Que nos tienen acostumbrados Los políticos Por eso dije ayer Y he repetido varias veces Sí, para mí Para mí Y escúcheme que le interrumpa Yo no le guardo respeto A ninguno de esos presidentes De partidos que estaban ahí Que hoy están con uno Y mañana están con otro Ah, pero Pero precisamente Ahí es que está el tema No hay coherencia No, claro que no Pero ¿Qué es lo que dice José Fran? A eso que José Fran se refiere Sí, claro que sí José Fran se ha sido coherente Y se lo dijo en un Twitter también Que no van a ser respetados Ni donde estaban Ni para donde van Lo dijo José Fran Pero ¿Qué es lo que se ha dicho De esos partidos aliados? ¿Qué es lo que se ha dicho de ellos? Que son microempresas Que tienen Que viven de ellas Además ¿Qué se ha dicho? Además de eso ¿Qué se ha dicho? Que ellos no pueden subsistir Sin estar en el gobierno No pueden subsistir ¿Eso se ha dicho? Y los cuartos que reciben Yo voy a traer aquí un ejercicio De los cuartos que reciben de la Junta De los que reciben de la Junta De los que reciben de los que reciben De esos 11 partidos De la Junta Central Electoral Vamos a traerlo Lo vamos a traer Que dicho sea de paso Dentro de la reforma A la ley electoral Dentro de la reforma A la ley electoral Está ese tema Claro De que reciban dinero Única y exclusivamente De acuerdo a la cantidad De votos que consigan En unas elecciones Manuel ayer rodó Que así debe ser Ayer rodó Ay, ay, ay Yo recibí llamadas No, no, no Yo no dormí La recibí porque salió El nombre de mi querido Adorado y amigo Leonardo Faña En un decreto Que salió falso Ayer Sí Adelante director Eso rodó Y yo recibí llamadas Llama, llama Óyeme Manuel A A aclarar Que es falso Que es falso el decreto Ahora Dentro de la falsedad Manuel Ahí hay nombres Que ajustan bien Pero déjeme decirle algo Déjeme decirle algo Venga con nosotros Director Déjeme decirle algo Mire Creó un revuelo Para la próxima Eso creó un revuelo Pero para la próxima Llamen a partir de las 6 de la mañana Porque eran las 1 de la noche Y me estaban llamando Por Dios Mire Eso ha causado un revuelo Eso que salió a circular ayer Hasta como usted apunta De ese decreto Donde menciona Es una bola Como dicen Dicen una vez Es una bola Leonardo Faña Al Invercruz Al ministro de educación A Ito Bisono A la vicepresidente de la república O sea Milton Morrison Diógenes Rodríguez Pero usted sabe Usted sabe cuál es mi lectura sobre eso ¿Eh? ¿Cuál? Y con mi lectura Le quiero hacer una pregunta Mi lectura es que en mi caso Yo no recibí Una sola llamada Dentro de la falsedad Que no fuera positiva ¿Cómo así? Claro Cada vez que me llamaba uno Que me decía Que bueno Me alegro Que bien eso Excelente Fulano es excelente Leonardo Faña Agricultura Excelente Libre en medio ambiente Excelente O sea Repito Dentro de la falsedad del documento Todo lo que yo recibí Fue positivo O sea A mí lo único que se me A mí lo único que se me objetó Cuando una llamada que recibí Me dicen Porque me Aclarar Que nosotros recibimos La mucha llamada Porque Nuestro público televidente Sabe que nosotros Trabajamos con Leonardo Faña Estamos ligados Estamos ligados a Faña Correcto Entonces cuando ven este decreto Que sale Faña Como ministro de agricultura Comienza la avalancha De llamadas Sí Y entonces En el análisis De la falsedad del documento Lo único que me objeta Una sola persona Le he dicho Pero como va a ser Que Ito Bisonó Siendo ministro De industria y comercio Se va a ir Al plan social Yo le dije Bueno Le dije El documento es falso No diga lo que usted dijo Realmente Con relación a eso Yo lo voy a decir El documento es falso No le de ningún tipo de 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 acresencia A eso De veracidad Pero Ito haría un buen trabajo Ito es reformista Por la experiencia Como reformista Ito viene del reformismo Y ahí viene una reelección Ito daría mucha fundita En el plan social De la presidencia A mí dentro de la positividad Del documento falso La única observación Que me hicieron fue Que Fernando Durán A Ede Norte El actual administrador Del Banco Agrícola Sí Del Banco Agrícola El actual administrador A Ede Norte Como que eso no me encaja Digo bueno Pero es que Fernando Es un gerente Y en ese tipo De De Empresas Tan técnicas Un gerente Tú lo que tienes que ser gerente Estás rodeado De buenos técnicos De buenos técnicos Por ese gerente Sí Ahora usted sabe Usted sabe que si Yo fuera el presidente Lo que yo hiciera ¿Qué? Yo le alcancé a él Ahora ha visto esto el presidente ¿Eh? Ahora ha visto esto el presidente Tiene que haberlo visto Porque el presidente Es un hombre que vive en contacto Con las redes Y si no lo ve Lo ve su esposa Su señor esposa Que siempre está en contacto Con las redes Siempre Y si no lo han visto ellos Seguro que alguien Se lo ha mandado al presidente Que lo vea Ah mira Ahí vemos nuestro Vimos ahí también Que salió nuestro querido amigo Fernando Paniano Ah sí Ministro de Obras Públicas Ministro de Obras Públicas Fernando Paniano Ay qué mejor que ese ¿Y de dónde sale eso Manuel? Porque eso Mire Déjeme decirle algo Eh Director Mire Yo fuera el presidente Yo fuera el presidente No que los presidentes No toman esas cosas en cuenta Pero como el presidente Es un hombre que tiene el oído Puesto Y lo ha demostrado En el corazón del pueblo Yo eso lo tomara Lo tomara Como un parámetro Como un parámetro Lo tomara Óyeme Escúchame que te interrumpa Manuel Debe de ser un termómetro Tú sabes por qué Manuel Porque La La explosión que provocó Ese documento falso Es Es El síntoma De lo que la gente Está esperando Si Si Las ansias La gente está esperando Que de verdad ocurra algo parecido Si Si la gente está esperando Cambio Y el presidente lo sabe Y la población Se lo está demandando Al presidente de la república Por eso hablo De que el presidente Que escucha Que ve las redes Que vive en contacto Y que responde también A través de las redes Debe tomar eso Como un termómetro Dentro de la falsedad Buscar lo positivo Vamos Tenemos que ir a una pausa Manuel Pero vamos a leer un ching Vamos a leerse Por lo menos los primeros seis Los primeros seis Ponga por favor Tenemos que ir a una pausa Póngalo señor director Para Por favor Dale un ching de lectura Rápidamente Léalo usted mismo ahí Léase los primeros cinco Roberto Fulcar Ministro administrativo De la presidencia Falso Eso es falso Paliza Ignacio Paliza Aunque Ahí Eso ha sonado hace mucho Que Paliza va a ser El canciller de la república Paliza que Canciller de la república Falso Leonardo Faña Ministro de agricultura Puede ser positivo Limber Cruz Ministro de medio ambiente Eso es positivo Le gusta Le agrada la idea Me gusta la idea Sí Me gusta la idea Le agrada lo de Limber Seguimos entonces Sí Fernando Durán Administrador Ede Norte Esto es falso Falso Sí Fernando Paniagua Queda designado Ministro de obra pública Positivo Diógenes Rodríguez Grullón Sí Ese señor Es miembro del consejo De la superintendencia De electricidad Correcto Administrador Ede Sur Positivo Milton Morrison Según este decreto Saldría de Ede Sur A Indotel Positivo Positivo Seguimos Positivo No, no, no Vamos a la pausa Y regresamos en breve Con ustedes Percepción y realidad El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano Dominicano Pasamos del sueño A la realidad Dominicana Dominicano La vida es como una carrera Una sola En la que cada día damos la milla extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante No está en lo que hicimos Sino todo lo que hacemos Para ser invencibles Banreservas El banco de todos los dominicanos La era de la televisión moderna Iniciado con la mejor calidad Tiene un nombre Y la vino De televisión A otro nivel Tecnología 4K Hace mucho tiempo Durante todos esos meses Que estuviste Conchole Ahora solo me queda chatía ¡Ey! ¿Y qué plana que tú tienes? Pila de data por pago win Yo tengo internet en mi celular El mes completico Por solo 495 pesitos ¿Y en todas tus apps? Pa' que lo sepa Más data que lo En todas mis apps Y en todo mi internet Pila de data win Pila de data win Pila de data win Pila de data win ¡Dame pila de data win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¿Sabes lo nuevo? Ahora la placa provisional Es electrónica La placa de exhibición X No será válida A partir del 2 de mayo de 2022 Nos modernizamos Trayéndote una nueva placa Provisional electrónica Con mayor seguridad La cual puedes validar Con tu celular Mediante un código puente Simple Móntate en la modernidad Con la nueva placa Provisional electrónica Dirección General De Impuestos Internos Cercana y transparente Convencidos en que La tecnología e información Son garantías de éxito Y desarrollo de las personas En la era digital La Fundación Salvador Holguín Trae totalmente gratis A tu provincia de Jabón Los cursos de informática E inglés Para ponerte acorde Con los tiempos Y garantizar la capacitación Y profesionalidad De sus compueblanos Ya están abiertas Las inscripciones Llama ahora mismo Al 849-457-4226 Fundación Salvador Holguín Tecnología A tu alcance ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición El teleconsumo Una herramienta En la que puedes Monitorar el consumo De la energía eléctrica En la forma en que prefieras Diario Semanal Quincenal Como tú entiendas Para poder recibir La proyección De tu factura eléctrica Solo tienes que enviar Un correo A Miconsumo Arroba Edesur.com.deo Tú tienes el control Lo que tú consumes Es lo que tú pagas ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Para sentirte súper, usa Ice Blue, alivio rápido del dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero con la firme decisión de enfrentar cualquier tipo de actitud destemplada de los partidos de oposición. Fueron 16 años en los que se pudo haber transformado totalmente el país, la educación, todo. Y eso lamentablemente no ocurrió. Y él es lo que muy acertadamente el presidente le ha recordado al país diciéndole ¡Nos miren para atrás! Esa puede ser la base de una campaña electoral para el PRM. Presidente, colega, ¿usted escuchó lo que dice el vicepresidente del PRM de Olivares? Caliente con nosotros. Sí. Es amigo personal mío. Sí, sí, sí. No, no, amigo. A otro programa va y lo hemos invitado aquí y no... No, pero él va a venir, él va a venir porque el Olivares... Cuando sea funcionario. Él va a ser un hombre humilde. Mire, él dice que van a enfrentar... Cuando sea funcionario. Sí, él va a venir. ¿Va a ser ministro? Sí, él va a ser ministro. Usted sabe de dónde, ¿verdad? Sí, yo sé, le digo. Jueguesela, jueguesela. No, no, no. Jueguesela. Mire, él va a venir, él va a venir, yo sé que va a venir, pero él y Olivares en sus declaraciones dice algo fuerte. Bueno, en la realidad... Y él dice que van a enfrentar a la oposición como sea. Bueno, es que... ¿Eh? Es que a diferencia de años anteriores... Ahora, el PRM tiene dos frentes. ¿Dos? Dos, PLD y Fuerza del Pueblo. Anteriormente no. Hoy tiene el PRD y el Partido Reformista. No, no, no. ¿Qué pasó? Esos partidos existen. Bueno, pero son de los mayoritarios. Tienen un presidente. Son de los mayoritarios. Pero mayoritarios a dónde, en la mente de quién, del que... O en la Junta. En la mente de los delincuentes que quisieron que sean mayoritarios. Ah, pues tú estás refiriendo entonces a los miembros de la Junta pasada. No, yo no me estoy refiriendo a nadie en específico. No digo yo, porque yo solo... Eso fue lo que... Pero está bien, vamos a aterrizar este tema. Son dos frentes que tienen. Ok, Fuerza del Pueblo y PLD. Y PLD. Sí. Y es un constante, están como los boxeadores. Es decir, el PRM esquiva, pero del otro lado viene el PLD. Si no es fácil, Manuel. Sí, y sobre todo que tiene un emergente ahí que no le saque el guante. Un emergente, que es José Frank. Y el presidente... Exacto. No le saque el guante en Twitter. Y el presidente mandó a toda su militancia a defender el partido. A defender su gobierno, que no lo están haciendo. Lo que estábamos diciendo aquí. Sí. Lo que hemos dicho aquí reiteradas veces, que el PRM estaba durmiendo. El Luis ha tenido que defenderse él y defenderse su gobierno. Claro, defenderse él mismo. Lo hemos dicho 60 veces aquí. Y qué bueno, si van para la calle, porque esa es la democracia. Y tiene otro frente. Partidaria. Y tiene otro... En el PRM hay otro frente. Ah, sí. A lo interno. A lo interno. A lo interno. Pero qué bueno. Yo me alegro muchísimo que el PRM haya decidido salir a la calle y responder dentro del marco de la democracia. Dentro del marco de la democracia, responder a la oposición que también está haciendo su papel. Porque ese es su rol. Ese es su rol. Es parte de la democracia. Ese es su rol. Es parte de la democracia. Atacar al gobierno. Ahora debe de hacerse oposición constructiva. Pero como dijo Luis, que si no van a aportar, entonces que se aparten. Que se aparten. Porque tú puedes hacer oposición y tú puedes criticar algunas acciones que hace el Estado. Pero critica la acción, pero aporta una solución. Como diríamos campesinamente. Dime el problema, pero dime la solución. Dame la solución. Dame la solución. A mí no ven a mí hablándome de que hay un problema. Si tú me quieres ayudar, de verdad, dime tú tienes este problema. Pero mira, yo te tengo la solución. Sí, sí, sí. Y ya. A los jefes, por decirlo así en buen dominicano. A los jefes. Yo que he sido asistente de ministros y de directores generales. Usted me va con un problema. Y usted le dice, mire, este es el problema que tenemos, señor. Pero. Yo entiendo que la solución es esta. Ahora, de ahí para allá, ¿usted qué sabe? O sea, sí. Así es que tiene que ser. Ahora, ahora. También tenemos que decir, para ser equilibrado en el comentario. Que no en todas las ocasiones la oposición ha sido así cuando hay otro gobierno. No, claro que no. No, claro que no. No, siempre ha sido así. Ese es el camino que debemos coger. El camino constructivo. Es que el PLD sabe ser oposición. El PRM no ha aprendido. El PRD nunca aprendió a ser oposición. El PRM, en su momento, la única oposición que tuvo fue Leonardo Faña. Sí. Es decir, la única oposición que el PRM tuvo o puso en el escenario ante los gobiernos del PLD fue Leonardo Faña. Pero yo le voy a decir algo, que era un corrillo público, antes, lo que se decía era al revés, a lo que usted está diciendo. Y estoy hablando del PRD. Se decía que el PRD era bueno en la oposición y malo en el gobierno. No, pero no lo decían en ese aspecto. Bueno. Lo decían porque era como una, era como una chanza. Era como decir, el PRD se mejora afuera que adentro. Pero no era porque en verdad el PRD hacía la verdadera oposición. Bueno, con lo que estamos planteando ahora. Plantea el problema, pero plantea una solución. El PRD no hacía eso. Inclusive, usted sabe que se decía también del PRD en ese entonces. que cuando dos, tres PRMistas se trancaban en un cuarto, se ponían de acuerdo en una reunión y cuando abrían la puerta y salían en la calle y salían matándose. A diferencia de los PRDistas que se mataban en un cuarto y cuando salían a la calle salían abrazándose. Pero usted sabe otra cosa que se decía del PRD también. Pero usted me debió lo de él. No, no, para traerlo ahí. Que usted lo sabe. Que siempre se dijo que los tres gobiernos del PRD, los primeros años eran los buenos y los dos últimos eran los malos. Bueno. Ahora vamos. Yo espero que en esta etapa los dos años que vengan sean los buenos. Ah, pues entonces sigue la secuencia. Usted está diciendo que la secuencia va a continuar. No, porque en el caso de Hipólito Mejía los dos años fueron excelentes. ¿Los dos últimos o los dos primeros? Los dos primeros. Ahora los dos últimos, por lo que pasó, usted sabe, con el tema de la banca y otro tema, fueron desastrosos. Ahora, lo de Luis ahora mismo, por temas generacionales y porque el presidente se ha enfocado en resolver temas que hace muchos años, como el tema de la justicia, la impunidad, la delincuencia. Se ha enfocado y enfrentar esos sectores, que yo siempre lo he dicho aquí, no es fácil. Tú te vas a abrir demasiado frente, Manuel. Y por eso es que quizá hoy... Le faltó decir uno, el narcotráfico. Bueno, es parte de la misma delincuencia. Pero mire, por eso quizá estos dos primeros años del periodo de Luis Abinader, no podríamos quizá colocarlos como los mejores. Porque los resultados de eso que está haciendo este gobierno en la actualidad no se van a ver de la noche a la mañana. Pero déjeme decirle algo que también le faltó a usted ahí. Le faltó que enfrentar, o mejor dicho, llegar a un gobierno en medio de una pandemia, que se provoque una crisis económica, que luego pasamos a una guerra que está afectando a todos los países. Eso no es tan fácil gobernar en un país, sobre todo en un país pobre como el nuestro. No, y un gobierno, un partido como el PLD, que dejó montada una estructura, dejó montada una estructura... Fuerte. ...con visión a afectar estos cuatro periodos. Vamos a la pausa y regresamos en breve con percepción y realidad. Llegó Ingrid. Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes. Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad. Llegó Ingrid, televisión a otro nivel de tecnología 4K. Capaces, apasionadas, creativas, consistentes, extrovertidas. La mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida. LEMISOL Soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un pH balanceado. LEMISOL Soft, siéntete limpia, fresca y protegida. Tenía una inquietud y salí para la calle a preguntarle a la gente si se han puesto la primera. Y esto fue lo que dije. La primera. Ya me pusieron la primera. La primera. La primera. La primera. La primera. La primera. La primera me puse. La primera. La primera. Me puse la primera ya. Le suelto a todas las personas que se pongan la primera. La primera. Tú no ves. Ah, como todo ello. Y ponte la primera a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV. La primera. Ponte la primera pa' que gane cuarto por montón. Ah, y vacúnate también que estoy harto, maquerilla. Hay que salir de esto. Ponte la primera. Vacúnate, R.D. La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando cinco resoluciones en dos sesiones. El estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales. En la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad, el vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año dos mil veintidós. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Acabón. Inscríbete al 849-457-4226. Lo que inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo. Y ahora se convierte en un canal de televisión. En el otro fin. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Bien, señores. De regreso con ustedes ya en la parte final de Percepción y Realidad. Seguimos haciendo televisión a otro nivel y recordarles que estamos en el canal 77. Usted está despidiendo el programa. Miren, señores. Tenemos ahora un tema. Pero no me sigo. 9 y 36. Usted está despidiendo el programa. Yo dije que estamos en la parte final de Percepción y Realidad. Yo no estoy despidiendo. ¿Qué es lo que está pasando con una droga ahí en la Fuerza Aérea? Miren, las Fuerzas Aéreas se han desatado. No, los demonios, no, los aviones. Porque eso es de avión. Un tema a propósito de una información que da un coronel. Mírenlo ahí. Sobre que los talleres de la Fuerza Aérea, señores, se está manejando con un tema de droga. Oigan bien, ¿eh? Oigan cómo es que andamos. Dice ahí, ¿quién es el coronel que denunció que la Fuerza Aérea se trafica? Usted sabe lo que dice la información de fondo. Para ponerlo a usted en contexto. Dice, la Comandancia General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana informó que nombrará una comisión institucional para investigar las declaraciones del coronel piloto Santiago Almonte Batista, quien denunció que taller aeronáutico de esa institución se está usando para narcotráfico. La reacción de la Fuerza Aérea de la República Dominicana se produce luego de que saliera la voz pública un video donde el referido oficial superior manifiesta que posee un reporte sobre irregularidades que, según él, ocurren en la dependencia de la institución. Venga con nosotros, señor director. Dígame algo sobre eso, por favor. De una institución tan honorable como lo que es, como es la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Yo le pregunto a usted, ¿era hacer una rueda de prensa para anunciar esto? ¿O era proceder? ¿Mostrar la prueba? No, no, porque ni mostrar la prueba, sí. Y en cierto caso, quien debió de haber hecho esta denuncia, más bien, quien debió haber hecho esto público, era el Ministerio Público de la Procuraduría General. No, sí, no, él, es lo que sí debió de llevar las pruebas a la Procuraduría, al Ministerio Público o a cualquier estamento que se entienda, y no hacerlo el público. Usted sabe que yo pienso, ¿sabe que yo pienso? Que en los mandos militares hay protocolo para hacer las cosas. Hay protocolo para hacer las cosas. Él es un oficial superior, pero él tiene un jefe de Estado Mayor, y tiene un relacionador público. Por ahí era que tenía que canalizarse primero, para que las cosas fueran protocolalmente como manda la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y que eso se hiciera público, ahí, con sí, donde usted, que llegara hasta ahí, y que de ahí saliera la información. Que de ahí saliera la información. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacían los mandos, si lo hacían los mandos, se vería, se vería, usted sabe, lo desacreditada que están aquí los mandos militares. Pero si lo harían los mandos, yo preferiría y entiendo que el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea debió de haberle pedido una investigación a la Procuraduría General de la República de acuerdo, de acuerdo a lo que este señor le entregó. Mire, yo tengo esta jefe, estos jefes, y pedirle a la Procuraduría una investigación sobre eso. Eso es lo que yo pienso sobre ese tema. Pero dice la información, me voy a permitir leer un poquito, si el señor director me ayuda, por favor. Sí, adelante. Amplíela, señor. Mire, dice la información, me voy a leer un poco. Sí. El escándalo originado por la declaración del coronel piloto Santiago Almonte Batista de que el taller de aeronáuticos de las Fuerzas Aéreas de República Dominicana es supuestamente utilizado para traficar drogas a los internos de ese organismo. No se supone que ahí se hace cada cierto tiempo el doping, ese tipo de cosas, pero sigo, continúo. De acuerdo con la institución, la comisión deberá profundizar las investigaciones y luego dar a conocer un informe a través del Ministerio de Defensa para aclarecer la situación. Comenzaron por atrás. Iniciaron por atrás. Por eso hablo del protocolo de las Fuerzas Armadas. Por eso hablo del protocolo. Eso tenía que ir del jefe de Estado Mayor al ministro de la Fuerza Armada y de ahí pedirle una investigación a la Procuraduría General de la República para que ellos, como son jefes ahí adentro, no se involucraran y se llegara a la verdadera verdad de esa investigación, o mejor dicho, de esa denuncia. Ahora que se va a hacer la investigación cuando se alertó a los que supuestamente estaban cometiendo el hecho ilícito dentro de las Fuerzas Aéreas. Sí. Ahora es que se va a someter a un proceso de investigación cuando ya ellos alertaron a los que están cometiendo el ilícito ahí adentro. Sí, sí. ¿Y si hay que limpiar el taller, vamos a limpiarlo antes que hagan la investigación? Eso es una cosa que... Bueno, miren. Ingrid tiene culpa de esa. Vamos, vamos, vamos. Miren, la muchachita que estaban bailando. del tema de la educación que ayer yo le di una pincelada sobre ese tema. A mí me preocupa, me preocupa bastante ese tema porque el derrotero que lleva esta nueva generación, pero tenemos que emplearnos y no dejarnos vencer. Adelante, director, con la información que tenemos ahí sobre el proceso de las jóvenes que bailaron en un salón de educación en Panti. Pero, Manuel, antes de... Manuel, dígame. Eran unos colales. ¿Qué edad tenían esas niñas? No, son menores de edad. Deberían de prohibir los colales a las menores de edad. No, porque es una prenda de vestir. Es una prenda de vestir que la usan ya todas las... Ya, eso debería de usar ya mujeres más o menos ya... No, no, eso no tiene... Eso, eso... Una cosa no tiene que ver con la otra porque es una prenda que no se exhibe. Pero mire, Manuel... Que ella la exhibieron para esos fines. Eso... Miren lo que dice la información ahí. Mire, eso salió... Ese video se publicó pero eso es poco con las cosas que ocurren en los planteles escolares. No, 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 pero yo lo sé, yo lo sé. Miren lo que dice la información. Envían a sus casas y a terapia psicológica a tres jovencitas y fenificaron video bailando en ropa interior en una escuela. Mi pregunta es la siguiente. Venga con nosotros, señor director. ¿Es suficiente con eso? Mi pregunta. ¿Qué usted opina? ¿Es suficiente con eso? Dijo educación que va a intervenir ese centro. ¿Cuál es la intervención que va a hacer educación? Me gustaría saber cuál es la intervención porque he visto la información ya como tres o cuatro veces de que el Ministerio de Educación va a intervenir ese plantel escolar pero ¿Cuál es la intervención? ¿En qué consiste la intervención? ¿Qué se va a hacer? Bueno, pero per se el origen del escándalo es decir no está mala la idea que las jóvenes vayan a un psicólogo y que se les dé la terapia no está mal pero ¿solucionaría esto el problema? Por eso pregunto por eso vuelvo y insisto en la pregunta ¿Cuál es la intervención? ¿En qué consiste la intervención? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? Vamos a la pausa y regresamos en breve aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la República Dominicana y el mundo siguen el periódico sin cortapisa sin cortapisa las noticias como son regala una sonrisa muestra tu interior muestra la alegría de tu corazón Estetic Plus y sé feliz muestra lo que hay en ti tu sonrisa es la mejor ven conmigo Estetic Plus en la zona oriental 809-595-4604 y en la zona metropolitana 809-567-3636 Estetic Plus tu mejor sonrisa El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano La vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles Banreservas el banco de todos los dominicanos Tenía una inquietud y salí para la calle a preguntarle a la gente si se han puesto la primera y esto fue lo que dije yo La primera Ya me pusieron la primera 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 me puse La primera La primera Me puse la primera ya Le suelto a todas las personas que se pongan la primera La primera Tú no ves Ah como todo ello y ponte la primera a las 12 de mediodía por Digital 15 y Luna TV La primera Ponte la primera pa' que gane cuarto por montón Ah y vacúnate también que estoy harto maquerilla hay que salir de esto Ponte la primera vacuna vacuna la televisión convencional ha terminado la transmisión catáloga concluyó la imagen HD ha cambiado nace la tecnología Día 4K y la última TV televisión a otro bien señores continuamos con percepción y realidad vamos ahora a hablar de la parte internacional para refrescar un poco y salir un poco del patio y llevarlo a ustedes hasta las estadísticas que se están manejando en los últimos tiempos con relación a los presidentes que han ganado en América Latina de que si son de izquierda que si son de derecha que si son de centro ese es el debate que hay ahora y hay datos interesantes ahí vámonos con la información señor director adelante mire mire ahí señor Raifi mire yo lo voy a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 la nueva izquierda en América Latina en que aparecen y diferencian los presidentes progresistas recientemente electos que usted me tiene a mí me gustaría escucharlo me gustaría escucharlo porque ahí está hay del de nosotros la izquierda ha desaparecido pero hay como un como un clon ajá entre la izquierda y la derecha sí han habido líderes por eso nuestro por eso nuestro presidente está ahí sí claro porque nuestro presidente tiene cierto rasgo de izquierda y derecha y sí y estos grandes líderes han hecho un clon entre lo que es la derecha y la izquierda sí y han tratado de enderezar lo que es ese concepto emojónicamente hablando de lo que es el concepto político en el mundo yo lo que creo yo lo que veo sí correcto yo lo que veo en esos ocho es que así mismo como usted apunta lo de izquierda y lo de derecha como que han avanzado los dos y se han juntado medio en el centro sí medio en el centro para que se para que entonces se lea no existe ya ni centro izquierda ni centro derecha no hay derecha radical ni izquierda radical no hay ni derecha ni izquierda ahora hay algo que no sabemos cómo se llama no 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 como tiene el nombre ahora se definen centro izquierda y centro derecha no es que no existe pero eso es lo que quiero decir eso es lo que quiero decir ese es el término ahora para no descartar totalmente lo que es la sobre todo la izquierda la izquierda pero si usted observa si usted observa por ejemplo el presidente el último reciente le entra el señor eh Petro eh ajá sí eh es un hombre que viene de la guerrilla pero observe de un guerrillero a un alcalde de una de las ciudades más importantes de Colombia usted ve como es que el asunto que estamos diciendo se va disluyendo de un guerrillero pasa a ser un alcalde de la ciudad importante de Colombia y si usted se va me voy ahí un poco más para atrás a la esposa del ex presidente Zelaya ah sí ¿eh? sí usted me entiende y entonces me voy otro poquito al presidente Bukele un empresario joven Bukele un empresario joven usted ve como el asunto se está manejando por eso yo le digo que ellos han venido acercándose los dos izquierda y derecha para acercarse al centro lo que pasa es que lo que pasa es que se ha llegado a entender que no se puede ser ni muy a la izquierda no ni muy a la derecha ni muy a la derecha correcto sí el equilibrio el centro el equilibrio usted usted agarra ese equilibrio en el centro sí y si usted entiende que en algún momento por su conocimiento de izquierda usted tiene que jalar para la izquierda usted jala para la izquierda pero no es que porque usted tenga concepto izquierdista usted quiera solamente mantenerse en la izquierda no porque la izquierda radical ya no existe no ni la derecha tampoco no ni la derecha tampoco póngame las imágenes de los presidentes ahí a propósito de su bandera que está ahí señor director esa izquierda radical esa izquierda intransigente que existía antes eso desapareció ni esa derecha permisiva tampoco ni esa derecha que existía o mejor dicho esa derecha es contradictoria bueno y permisiva también contradictoria que todo lo que la izquierda hacía era negativo y todo lo que la derecha hacía era positivo según la derecha por eso es que insisto en decir que la nueva esa nueva estructura de esos presidentes se fueron acercando y ellos están en el centro ahora un poquito centro izquierda un poquito centro derecha pero la verdad es que ha habido un cambio ha habido un cambio en la política internacional y tiene que seguir habiendo un cambio en la política internacional así si así eso es así es así miren me escribe uno si que le dice que le dice que entonces como le llamaríamos si es centro todes o que no no mire vámonos al otro tema que tenemos pautado ahí señor director vamos a ver podemos verlo de manera breve vamos a ver rápido rápido lo que tenemos ahí pautado si lo que pasa es que mira mírenlo ahí señores para refrescar el ambiente léaselo mire ampliado señor director para despedirlo con con alegría juan luis guerra zoe saldaña wilfrido valga mili quesada y oscar de la renta nominado a marca rd marca país marca país excelente cree que podría quien usted entiende que debería los cinco no los cinco no lo pueden es uno cual usted le gustaría los cinco son marca país mire hay méritos suficientes pero yo me iría por juan luis guerra yo pregunto porque no está romeo santo señores nos despedimos hasta mañana percepción y realidad que dios lo bendiga a todos suscríbete